No sé si sirven muy bien Para poder hacer lo que quiero hacer Lo que te vi bien, tenías o no La Biblia también nos sirve la fuerza o la razón Azúcar, café, escalofrío después Viejo y paralizado de la cabeza a los pies Se salta otra vez, aburrimiento sin fin Prefiero morir en la cárcel que seguir vivo aquí Los recuerdos harán que te olvide 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 La Biblia también nos sirve la fuerza o la razón La Biblia también nos sirve la fuerza o la razón La Biblia también nos sirve la fuerza o la razón Sin terminar La Biblia ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!